A ver, los humanos estamos hechos un lío y hay un nudo presionando ahí en el estómago que, bueno, hay maneras de deshacerlo. Yo sé que si nos ponemos, incluso volamos. Los humanos somos compasivos, aprendemos, enseñamos, medramos y tenemos tanta capacidad de expansión que nos dio por inventar el arte. Ya sabes, la música, la pintura, los hechizos fílmicos, la escultura, los milagros fotográficos y hasta la poesía. Los humanos inventamos la palabra poesía. Ya sé que nos tambaleamos, intentamos sincronizarnos, desafiar a la gravedad y guardar el equilibrio. Soñando nos parecemos más a nosotros mismos. Weder 1 Pueblo Gracias.